Probablemente ya sabe qué tan importante es proteger las finanzas de su familia con un seguro de vida. Después de todo, si usted falleciera, puede ayudar a pagar la hipoteca, ayudar con los costos de la escuela o la universidad, o incluso ayudar con las facturas y los gastos diarios. Incluso puede que ya tenga un seguro de vida. De hecho, su empleador puede proveer cobertura básica sin ningún costo para usted. Entonces, ¿por qué querría inscribirse en un seguro de vida término grupal suplementario a través de su empleador? El seguro de vida término paga un beneficio a sus beneficiarios si usted fallece durante un período específico de tiempo o término. El monto total de la cobertura de seguro de vida que puede necesitar es único para usted. Si piensa que necesita más, inscribirse a través de su empleador tiene sus ventajas. Por ejemplo, ser parte de una póliza grupal puede ayudar a que su cobertura sea económica y en algunos casos puede inscribirse con hasta ciertos montos sin proveer información sobre afecciones de salud actuales o anteriores. Las primas se deducen automáticamente de su salario e incluso puede mantener su cobertura y pagar a la compañía de seguros directamente si decide dejar de trabajar para su empleador. El seguro de vida es importante. Suplementar lo que quizás ya tiene podría ser una parte importante de su estrategia financiera. Considere solicitar un seguro de vida término grupal suplementario en la próxima inscripción abierta. Solicite a su empleador más información.